Me levanto a las cinco y media de la mañana a preparar a mis niñas. Yo siempre he soñado que mis tías sean maestras igual que yo. En este liceo tengo dos años y acostumbro a llegar a las siete de la mañana. De ahí duro hasta las cuatro de la tarde. Mi último retoño, que es Kimberly, tiene diez años y está en sexto. Todos los días yo a las cinco de la tarde estoy aquí en esta mesa ayudándola a hacer su tarea porque ella es muy exigente. Yo digo porque yo soy mi estudiante. A veces soy un poco desesperada, pero me siento bien. Estoy emocionada que Kimberly iba a pasar su día. Ahí va a recibir la educación de calidad, que es la que yo entiendo que es la buena. Te doy las gracias por todo lo que me ha hecho y porque mi mamá ya no va a tener que coger mucha lucha y preocuparse por mí, por la comida y por eso.